En esta clase vamos a hacer un sombreado con lapicera. Para ello vamos a necesitar nada más y nada menos que una lapicera, puede ser negra o del color que ustedes quieran. Primeramente vamos a hacer un dibujo. Un dibujo que puede ser un ave, un animal, un árbol, el objeto que ustedes quieran. A ese objeto vamos a empezar a, una vez que lo dibujamos con lápiz, vamos a empezar a delimitarle todas esas líneas que tiene a su alrededor, que son importantes y que deseamos que se destaquen, para que realmente nuestro dibujo pueda cobrar mayor intensidad y vida. Algo que debemos considerar de nuestro objeto. Tenemos que prestar atención que cuando sombremos con lapicera, no podemos borrar. Lo que nos equivocamos, ya nos equivocamos. Ahora sí, con la lapicera vamos a empezar a delimitar todos esos contornos, como les había mencionado. Es reforzando aún más esa sombra. Primero, piensen bien y miren bien qué partes de su dibujo quieren que tengan mayor sombra para darle esa sensación de volumen a la forma del cuerpo. Por lo tanto, una vez que observaron bien, con la lapicera empiezan a delinear de forma más gruesa esos contornos que quieren destacar. Por ejemplo, en este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy contorneando con mayor énfasis el contorno de la parte de la pancita del pájaro a través de líneas cortitas que van desde afuera hacia adentro perdiéndose. Si ustedes se fijan, nuestro pájaro tiene que tener esa sensación de redondez en su cuerpo. Por lo tanto, las líneas que yo voy a hacer van a empezar en la línea fuerte que se ve de afuera y se van a ir perdiendo hacia adentro para darle esa sensación de volumen, de que se está haciendo como una especie de torneado del contorno. Luego, voy a ir eligiendo otras partes que también necesito destacar, como por ejemplo, alguna de las alas o de sus plumas. De esta manera, yo voy a ir repitiendo el mismo patrón en cada uno de los detalles que quiero de mi dibujo hasta que finalmente, cuando ya lo obtuve a todo el cuerpo en su totalidad, me voy a dedicar a rellenar y ver qué sucede con ese entorno que hay detrás del objeto. ¿Es necesario marcarle luz o sombra? Sí, siempre es necesario. ¿Saben por qué? Porque nos va a mantener la distancia entre los objetos y nos va a servir para diferenciar bien qué hay detrás de él y darle mayor contexto en el entorno. Aunque simplemente desde el lado de afuera del objeto traze líneas separadas unas de otras y pueda marcar mínimamente una diferenciante de lo que sería la tierra del cielo, ya es suficiente como para marcarle profundidad y sensación de espacio. Bueno, mucha suerte y manos a la obra.